Nuestra compañera, Joaquín, Mauricio, presentes, miembros de la Universidad Católica, funcionarios del gobierno y sociedad civil y prensa de esta querida ciudad o provincia de San Francisco de Macorís. Cada vez que venía a San Francisco de Macorís, una ciudad de una región tan pujante, yo sí pensaba que le faltaba algo a la ciudad. El centro de la ciudad no reflejaba el desarrollo económico y social de San Francisco de Macorís. Y lo había conversado con Mario Juan Luis. Unas semanas, aproximadamente un mes después de tomar posesión, me llamó Franklin y me dijo, tengo una idea para hacer y revolucionar el centro de San Francisco de Macorís. Y le dije, ven pasado mañana. Y Franklin fue, y él parece que es un arquitecto ingeniero frustrado, porque fue con unos dibujos hechos y con una... O seis, 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 o seis a mano. Y diciendo, mira, vamos a tratar de esto por acá, vamos a tratar de esto por allá. Y realmente tenía una visión muy clara para el uso eficiente de los inmuebles públicos. Que, obviamente, no se están utilizando de manera eficiente hoy en San Francisco. Y yo vi que era un presupuesto posible para nosotros. Pero, principalmente, si lo construía a través de las oficinas no gubernamentales, del Consejo Económico y Social, y se hacía y se licitaba con un sentido, obviamente, de transparencia, pero de eficiencia. Y que se involucrara toda la sociedad civil como está involucrada en este proyecto. Y le dije, mira, llámate a Máboten para que se involucre. Y quiero consultar. Dijo, no, el Consejo Económico y Social conoce y involucra a toda la sociedad. En realidad, ya el paisano Luis Murdoz nos había hablado que tenía que mudarse donde estaba. Y le pregunté, ¿está considerado? Pero sí está considerado. Le pedí también que involucraran a más personas que conocían. Habíamos hablado, como Julio Vargas. Y a otros más que después nos reunimos y a la alcaldía, a la cabeza, con sitio. Hicimos, después de eso, nos hicimos tres reuniones. La última reunión ya fueron estas distinguidas arquitectas. A cualquiera un aplauso para ellas. Hicimos un presupuesto que dio aproximadamente unos 620 millones. Y nosotros le dijimos, cuenten con 50 millones de pesos mensuales hasta febrero del 2022. Y trajimos la chequera aquí. Para eso. Y repito, como lo dije, para el mercado. Esto no implica que también le estamos ayudando al ayuntamiento para remodelar el mercado municipal. Cuando nos hemos comprometido con 60 millones y le entregamos hoy 25. Porque eso también es calidad de vida. Mejorar a los productores que vienen desde la región. Y mejorar también la higiene de los consumidores en el pueblo. Y esas prioridades, esas grandes prioridades son las que podemos manejar. Vamos. Y también voy a anunciar en unos minutos también otra que estamos haciendo para San Francisco Macorís en el próximo presupuesto. Entonces ya lo que tenemos que determinar es la vía legal de cómo hacerlo. Que tiene que ser a través de una asociación no gubernamental. Hicimos un tema con el proceso social, pero eso en los próximos días ya estará listo. Lo que tiene ya es que la construcción y los diseños... Sí, yo voy a estar aquí. ...acelerarlo para que nosotros podamos tener esa transformación en San Francisco Macorís. ...lo antes. Bien.